La compañera sabe, la que da el micrófono. Gracias, presidente. Quisiera pedirle una precisión sobre un comentario que acaba de hacer hace algunos minutos. Hace unos días nos comentó que tiene la intención de emitir un decreto para que el mando de la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad Pública a la Sedena, pero hace unos minutos usted comentó que también tendría interés en que elementos de la Marina y del Ejército continúen en labores de seguridad pública. Hay un transitorio en la Reforma Constitucional de la Guardia Nacional que establece que marinos y soldados tendrían que regresar a los cuarteles en 2024. Entonces, quiero preguntarle nada más una precisión. ¿Usted también tiene la intención de que soldados y marinos permanezcan en las calles en labores de seguridad pública después del 2024? Sí, que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, pero que también, además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como Defensa, contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública. Es que era y sigue siendo para la concepción, para el pensamiento, para la visión de algunos, que los ciudadanos era normal de que estuviesen asaltando en frente de un cuartel militar a un ciudadano y no pudiese constitucionalmente intervenir el Ejército, porque estaban impedidos. Y cuando se decide esto, tenía una razón de ser, porque todavía la defensa nacional, la defensa de nuestro territorio, la seguridad del Estado, la seguridad interior, eran los objetivos fundamentales, no la seguridad pública, pero se desata la guerra contra el narcotráfico y lo principal ya no es la amenaza de que nos van a invadir, porque tenemos que defender nuestra soberanía. Claro que tenemos que defender nuestra soberanía y defender nuestro territorio, pero también históricamente cuando se ha necesitado, es el pueblo de México, somos patriotas los que defendemos nuestra soberanía, pero en este caso el principal problema era la protección de los mexicanos, la seguridad pública y había dos cosas, una legal en donde se tienen dos instituciones con más de 400 mil elementos, el Ejército y la Marina, con instalaciones, con equipos, con formación profesional, con escuelas, sin poder contar con estas dos instituciones para atender el principal el principal problema del país, la inseguridad, porque la Constitución no lo permitía. Y lo otro es que como no lo permitía la Constitución, se hacía de manera informal, violando la Constitución. Entonces, vamos a ponerse de acuerdo, o sea, primero necesitamos garantizar la seguridad pública, es lo más importante, pues por eso todas las mañanas nos dedicamos al tema, que se agravó por las razones que ya sabemos y vamos avanzando por nuestra perseverancia y por no permitir la corrupción y por no permitir la impunidad y por atender las causas, el que no haya tanta pobreza, el que se atienda, el que se atienda a los jóvenes, todo lo que estamos haciendo, es para eso. ¿Y cómo sustentarlo? Entonces, vamos a consolidar la Guardia Nacional y al mismo tiempo buscar en cuestiones estratégicas para proteger a la población. Imagínense lo de anoche, ¿qué hace la Policía Municipal en Juárez si no interviene el Ejército para detener a los responsables de estos crímenes? Entonces, se necesita, se presenta el motín en el reclusorio, pues se puede decir es un asunto del Estado, no es asunto nuestro, no es del Foro Federal, ¿para qué intervenimos? Bueno, ¿y cómo resuelven con los custodios un enfrentamiento de bandas al interior de un reclusorio? Cuando hay enfrentamientos con armas de fuego, pues se requiere que intervenga el Ejército. ¿Y cómo darle soporte a esa decisión de dejarlo a las Fuerzas Armadas en las calles? Hay que prolongar más el mandato, lo que establece el transitorio. ¿Con una reforma constitucional, una reforma legal o un decreto? Sí, una reforma constitucional, eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma porque nos están bloqueando. O sea, en vez de ayudar, hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa pues que se trata de asuntos que tienen que ver con la seguridad, no podemos politizar eso. Eso lo entendieron al principio, cuando mandé la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional y cuando se estableció este transitorio. Fue casi por unanimidad que se aprobó, pero ahora como vienen las elecciones y quieren ponernos obstáculos, ya es parte de una política. Ojalá y cambien de modo de parecer y de actitud, pero si no cambian ellos, pues nosotros tenemos que buscar la forma, porque imagínense todo el esfuerzo que se está haciendo. Ya la Guardia Nacional es una institución de 115 mil elementos, nunca se hubiera logrado en tan poco tiempo crear una corporación así, acreditada por la gente, 70, 75 por ciento de aceptación en el pueblo, tienen más aceptación que lo que tiene el presidente. Sí, sí lo comprendo, pero si no logran la reforma constitucional sería dejar a las Fuerzas Armadas en las calles como lo hicieron Calderón y Peña, sin un sustento en la Carta Magna. No, no, porque vamos a buscar la manera, ayer hablamos de eso, de hacer reformas a varias leyes, reformas que no sean constitucionales, a leyes secundarias. Sería por la vía legal entonces. Sí, siempre, siempre por la vía legal. Es lo que hicimos cuando sabíamos de que Iberdrola y los que quieren quedarse con el mercado eléctrico, las empresas extranjeras no iban a permitir la reforma constitucional en materia eléctrica y por eso se presentó la ley de reforma a la ley eléctrica, no reforma constitucional. ¿Qué sucedió? Bueno, pues no aprobaron la reforma constitucional, pero la ley eléctrica sí fue aprobada, recurrieron a la Corte planteando que era inconstitucional y se revisaron todos los artículos y se demostró que no era inconstitucional, la ley eléctrica, y esa ley eléctrica aprobada nos permitió fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Claro que están molestísimos, fueron a acusarnos a Washington y buscaron presionarnos, pero hay cosas que no se pueden negociar. Bueno, ellos, su trabajo de ellos es el tener éxito en sus negocios privados, el trabajo de nosotros, de los servidores públicos, es tener éxito en los negocios públicos, los únicos negocios que deben interesar a los funcionarios son los negocios públicos, ellos deben entender eso. Por eso, nosotros no estamos aquí como si fuésemos gerentes de las empresas, nosotros estamos aquí para representar a todos los mexicanos. ¿Y por qué tenemos que defender la industria eléctrica nacional? Bueno, porque si no predomina el afán de lucro y las tarifas estarían por los cielos, como está sucediendo en España o en otros países, nada más que de eso no informan los medios que defienden a las corporaciones económicas. Entonces, ese es el debate, ya lo publicó, se había hecho a un lado, todo era privado, ya expliqué cómo fueron creando un andamiaje de instituciones supuestamente independientes de los interés autónomos para atar de pies y manos a los servidores públicos y para que el interés particular se colocara por encima del interés general, del interés público. Todo lo armaron así, ahora que estamos buscando cumplir con el compromiso de que hay internet en todo el país, porque es una gran reforma, es una revolución de las conciencias. Imagínense que los niños en los pueblos puedan tener acceso al internet, que los enfermos o los familiares de los enfermos puedan tener acceso al internet y puedan por internet estar consultando a médicos especialistas a médicos especialistas, no sólo de México, sino de todo el mundo, sobre su enfermedad. Ah, pero si la señal de internet va a depender del mercado, de los que tengan para pagar o donde hay clientela, ¿cuándo va a tener internet la mayoría del pueblo de México? Nunca. O va a llevar mucho tiempo. ¿Cuándo iba a tener energía eléctrica un pueblo si no hubiese tomado la decisión que tomó el presidente López Mateos, de nacionalizar la industria eléctrica? Ayer hablaba yo, 96.6 por ciento de la población de México, 96.6 tiene energía eléctrica. Imagínense si no se considerara un servicio público, cómo iba a financiar la gente pobre la instalación de los postes, el tendido de las líneas. Todo eso se ha hecho con la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública. Pues es lo mismo que vamos a hacer en el caso del internet, porque si no, no va a haber internet. Son dos concepciones. Dicen, déjenlo todo al mercado, sí, pero si el mercado no resuelve, porque su propósito es lo material, es el lucro, pues no se puede impedir que el Estado cumpla con su función social. Ese es el fondo. Y en esto que estás preguntando sobre la seguridad, vamos a seguirlo defendiendo, porque miren, yo termino a finales de septiembre del 24 y además ya me jubilo, ya lo he dicho, no me vuelvo a ocupar de nada que tenga que ver con la política, con el noble oficio de la política. Me jubilo, no voy a estar opinando, no voy a estar participando en conferencias, en ningún evento, nada. Ya termino mi ciclo, lo cierro por completo, aporté bastante, considero y voy a seguir aportando. Por eso me estoy aplicando estos dos años que me faltan, para que no me quede ningún remordimiento de conciencia, de que no ayudé. Podría yo decir, si el transitorio de la Constitución vence en marzo, en abril, yo ya terminé, prácticamente unos meses después, sí, pero no quiero que el día de mañana vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, que se corrompió. Y aunque yo ya no escuche el radio, ni vea la televisión, ni tenga yo acceso a las redes sociales, esté yo nada más escuchando música clásica y también el son, que es cultura. Presidente, nada más. Aún así se van a estar acordando de mí, ¿no? Entonces, me van a estar recordando. Presidente, si llegara otro calderón que le declare la guerra al narco, no sería empoderar más. Es que ya no se puede eso. No, 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 no. Sí, va a quedar muy avanzada la tarea, casi terminada. Ya la gente está muy consciente, muy politizada. Hay… Sí. ¡Gracias!